En un día, el Ministerio de Salud registró la muerte de 17 salvadoreños a causa del virus COVID-19. Este anuncio tiene alarmadas a algunas personas de la tercera edad, quienes aseguran que muchos jóvenes no cumplen las medidas de bioseguridad. Por eso yo les recomiendo que se cuiden, que no se sientan en Superman, porque de veras que el virus anda más que antes. Luis Alberto Jovel afirmó que fue difícil asimilar la gravedad del virus a sus 82 años, igual que adaptarse a las medidas de bioseguridad, pero que ahora comprende y está listo para su tercera dosis de la vacuna anti-COVID-19. Tenemos que contribuir todos, pero ya pregunté y dicen que estos días ya podemos accesar a ponerla. Entonces yo les recomiendo a mi familia, a todo el pueblo, que lo hagamos por el bien de nosotros. Los adultos mayores destacaron la importancia de que las autoridades impongan medidas más drásticas para que todas las personas cumplan con los protocolos básicos de bioseguridad. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.